Les he encontrado la forma para comprar monedas en FIFA 19 y que no os baneen y ya no darles ningún duro a EA Sports con los FIFA Points Y esa forma es comprándole monedas a Luisete Monedas, ¿vale? Es un crack, ¿vale? Porque él os asegura que no os van a banear Tiene un método anti-baneo y encima os cubre el 5% de EA Sports Y tenéis su WhatsApp, su Twitter y su Telegram ahí en pantalla y abajo en la descripción Antes de empezar con el vídeo, chico, tengo que deciros que ahora mismo, ¿vale? En febrero, no sé por qué ha pasado algo en YouTube Estoy convencido de que ha pasado algo y YouTube va muy mal, ¿vale? No os notifican seguramente de los vídeos a muchos de vosotros Así que solamente os pido que activéis la campanita, ¿vale? Porque si no, no os va a notificar de los vídeos Ha pasado algo con YouTube este mes de enero, al final de febrero, que no sé qué pasa, que YouTube no notifica de los vídeos Solamente si comparáis unos vídeos del canal con otros, vais a ver la brutal diferencia Así que solamente os pido que activéis la campanita, que os suscribáis al canal y vamos a empezar ya sí que sí con el vídeo, chicos Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenía pensado, la verdad, subir el tercer episodio de Reaccionando a los mayores descartes de FIFA 19 Pero, pero me he topado con este vídeo, ¿vale? De Toto, que ya no sube FIFA, pero bueno, lo subió hace un par de añitos Los sobres más fake o falsos o troll de la comunidad de FIFA, ¿vale? Antes que nada, tengo que deciros que yo no voy en contra de ningún YouTuber que vais a ver a continuación, ¿vale? Solamente os voy a enseñar sobres que son falsos o troll, ¿vale? Que ha sido para trolear a sus suscriptores y tal, ¿vale? De manera de coña, ¿vale? Que no va nada en serio, no voy contra nadie De la comunidad de FIFA, ¿vale? Va a ser tanto de la comunidad inglesa como de la comunidad española Sobre todo, la comunidad inglesa, ya sabéis que ha falseado muchísimo sobre y tal No tanto como la comunidad española, pero sí que es verdad que la española, por así decirlo, es más troll, ¿vale? Entre comillas, y la inglesa se la pela ya y hacen fake y todo, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a empezar con este top, ¿vale? Es una idea que, bueno, como estoy diciendo, la he visto en el canal de Toto de hace un par de años ya Que no es de ahora, ¿vale? La subió hace un par de años, creo que fue en FIFA 17 Así que vamos a empezar, chicos Y deciros que tanto el 2 como el 1 están ahí muy relacionados conmigo Y a ver si os hace gracia y os partí un poquito la polla Y nada, deciros que si queréis otros vídeos de esto, aunque no creo que lo haga Porque tampoco es plan de hacer muchos vídeos de esto Dejar todos un buen like, suscribiros al canal Y vamos a ver estos sobres falsos de estos youtubers Que como estoy diciendo, no voy en contra de nadie, ¿vale? Chicos, solamente para verlos, para que reaccionéis Y para que pongáis los comentarios, vuestra opinión y tal Y me callo ya un mes y vamos a empezar ya, chicos, con el vídeo de hoy Bronze pack So, yeah, thank you guys for watching That is the end of FIFA 15 pack openings For me, the last pack I get, I get So, yeah, thank you guys for watching 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 I can't bear to look Do we get three good packs in a row? Oh, it cannot be It cannot be We got Ronaldo Oh, no Por favor ¡Ojo! ¡Toti! ¡Toti Messi! ¡Toti Messi! ¡Toti Messi! ¡Toti Messi! ¡Toti Messi! ¡Messi! 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 ¡Toti Messi! ¡Toti Messi! ¡Rol! ¡Vamos! ¡Vamos, gato! ¡Toti! ¡Toti! ¡Dadmelo! ¡Sí, señor! ¡Ábrete ya! ¡Va! ¡Ojo que está parado! ¡Ojo que viene! ¡Que viene! Que viene caminante Eve Caminante Eve Vamos, si Ni Neymar Eve, ni Cristiano Eve Yo soy el mejor caminante Eve No me toques Yo quería otro caminante Eve ¿No te valgo? Caminante en el último chicos El bullet que fue, el prime Si Otro sobre que vamos a abrir Vamos a gastar más monedas No nos sobran nunca Hurricane, hurricane Vamos, vamos, vamos 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 Primer héroe Vamos Vamos Primer héroe del canal chavales Primer héroe del canal Menos mal que nos toque ya algo Porque Por eso nunca ha hablado sobre Y nunca ha subido para doper Ni nada Porque no tengo suerte para nada Vamos a ver cuánto vale Este hurricane Pero vamos Vamos Estoy hasta emocionado No sé por qué ¿Por qué? Bien